chicas preciosa hola como están bienvenidas al blog de hoy esperando que estén bien bueno nosotras bueno por aquí en este canal estábamos un poquito perdido ya como cinco días más o menos sin subir blogs pero bueno estamos aquí ya gracias a dios dándole gracias a dios por este día hermoso que él me ha regalado y nada deseándole que ustedes también estén bien y toda su familia pues por aquí está more chicas como están si así como dice jenny vamos aquí y chicas bien por aquí va natalia y chelsea que está por ahí tenemos una cita chelsea va y para una cita médica y yo tengo una cita de en el dentista entonces ya vamos de camino para allá y como no queremos llegar tarde nos vamos maquillando aquí en la guagua mire natalia anda haciéndose un maquillaje de esa que ella le gusta sencillito así y yo pues me voy a poner máscara de pestaña o poner labial espero no hacer un toyo aquí porque es un poco incómodo maquillarse así como en el vehículo pero cuando toca hay que hacerlo y nada que les cuento chicas estado afanando en la casa haciendo cosas también pues active mi canal de jenny hogar ya voy a estar subiendo vídeos por allá así que pasen a verlo por ahí se lo voy a dejar en mi hogar para que pasen allá a ver el vídeo que subí pronto le voy a subir otro conmigo adelante y pues nada ay no natalia no te vas a hacer un toyo mira ella se va a hacer un delineado ay natalia pero ya va mal natalia espera que wilma se para un semáforo y tú te lo haces suelta de sumame pero nada chicas este gracias a todas por todos los mensajes que nos han dejado si se ve un poco blanco la cámara es por el cambio de luz mucho suelo y mucha claridad y si aquí seguimos así que déjame ponerme mi máscara de pestaña ahora las veo y si se ve un poco más Voy a esperar que Wilma se pare un semáforo para ponerme máscara pestaña aquí abajo Porque si no, me ha dado el real desastre de máscara pestaña y no me gusta Entonces, si bien como Pero nada Me puse un poquito de brillo nada más No me puse el labial como Ah, chequeame la boca y eso Me puse este gloss de Revlon Que me encanta, miren Es bien chulo Así bien hidratante Este fue de los maquillajes que me trajo mi preciosa Merari, Puerto Rico Me encantó mucho ese gloss Y nada Pues la veo un ratito La oficina Recalda como gente lo vea ¡Suscríbete! Chicas, ya ha pasado como dos horas y media o tres horas ¿Alguien con mi teléfono? Son las 4 y 35, son de la tarde Bueno, no ha pasado como dos horas y media Ya salí del dentista y ya Chelsea salió de su cita médica también, gracias a Dios Haciéndome algo en este diente y me siento a la encía así como con la... ¿Cómo se llama? La turbina Me pasó muy cerquita de la encía y me dolía un poquito, me estaba todo bien Pero nada, este... Ahora vamos a entrar al Encanto a comprarle algo de comer a Natalia, a Chelsea Y... Vamos a ver si... Yo creo que no sé si vaya a venir a mi mamá un rato Ok, ya entramos aquí, chicas, al Encanto ¿Cuál es la noche? No sé Ay, qué linda también esa decoración Vamos a buscar una fresa Para hacer los jugos Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas No van a faltar No van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Cambiarán las cosas Nosotros también Pero lo que siento Si ha de mantener Pasarán los años Variará mi voz Pero mis palabras Y hablarán mi amor Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas No van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Junto a ti mi vida Siempre quiero estar Pero por amor Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento En mi interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Es que después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Hoy te puedo amar Hoy te puedo amar Amén TEN那个 Tu b99 Te puedo amar YAC UNA No hray Subtítulos TEN. Gracias por ver el video 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 Pero bueno ustedes entienden como somos las madres Besitos chicas las amos Bye bye